Bienvenidos a los episodios de Master Garage MX por Master Prestige. En esta ocasión les traemos un gran trabajo, un gran proyecto, este Mustang 65 que tenemos aquí a un lado. En varios episodios van a estar viendo todo el proceso de la construcción o restauración de este flamante automóvil. Les voy a dar un poquito el intro de cómo estuvo el contacto con el cliente, por qué se decidió hacerlo con nosotros y bueno, todo lo referente al proyecto para que estén en sintonía y entiendan el porqué del auto. Bueno, este cliente estuvo muy al pendiente de los episodios que hicimos de toda la construcción del Mustang Eliano que por ahí también tenemos documentados en los capítulos aquí en nuestro canal de YouTube. Entonces, el cliente siguió todos los episodios, fueron 10 episodios más o menos y pues vio el resultado final y le encantó. Entonces dijo, yo tengo un Mustang 65, lo tengo ahí guardado en la cochera, no lo muevo, ni siquiera sé si prende o no prende, se mueve o no. Pero ahí está, el coche está enterito, entonces digo, pues por qué no puedo hacer algo así también. Entonces, el cliente se acercó con nosotros, es de la ciudad de León, Guanajuato y nos dijo, sabes qué, Adrián, me interesa hacer un proyecto más o menos con el mismo tipo de performance y que luzca muy similar al Eliano en cuanto a su estética, su mecánica, los interiores y todo lo demás. Entonces, tuvimos una cita con él, vino aquí al taller, vio el Eliano terminado, se sorprendió y dijo, sí, yo quiero algo así. Bueno, entonces nosotros cuando llega un cliente así, lo que tenemos que hacer primero que nada es, siempre tenemos que hablar sobre un presupuesto. ¿Por qué? Porque estos carros los puedes construir tal vez desde unos miles de pesos hasta llevártelo hasta millones de pesos, hay un margen realmente muy grande. Entonces, en base a eso, él nos dijo, sabes que yo tengo predestinado esto y me gustaría, esencialmente, quiero que lleve un motor parecido, un tipo de suspensión también, un tipo de interior también, quiero que todo luzca como nuevo, una pintura tipo showroom, sus cromos, entonces le dije, ok, entonces te voy a hacer un presupuesto de acuerdo a lo que tú necesitas y vamos a ver si se adecuó al presupuesto que tú tienes. Va, ya trabajé en el presupuesto después de algunas semanas, le dije, sabes qué, nos va a faltar un poco de presupuesto de acuerdo a lo que tú tienes establecido, podemos llegar para poderte y ofrecer lo que tú estás buscando. Y me dijo, ok, sí, vamos a hacer el esfuerzo, sí lo vamos a hacer, ¿cuándo vienes por él? ¿Qué necesitas? Hazme un esquema de pagos, ¿cuánto tiempo vas a tardar? Y bueno, ya le hicimos todo el esquema que normalmente nosotros manejamos en este tipo de cotizaciones. Después de todas estas pláticas, se autorizó el proyecto, le dimos una fecha, porque de momento no lo podíamos tomar el proyecto, porque traíamos algunos otros, establecimos la cuota inicial para comenzar. Ahora, nosotros lo que hacemos normalmente es cuando lleva este tipo de performance, que es un motor nuevo, suspensión, todo esto lo tenemos que encargar a Estados Unidos. Entonces le dijimos, mira, ¿sabes qué? Ahorita vamos a ganarle tiempo. Ahorita te hago un paquete para poder pedir primero tanto el motor como la suspensión, que a veces esto nos tarda más o menos mes y medio a dos meses en mandarnos el motor, porque lo reconstruyen a mano en Estados Unidos, ya lo van a ver más adelante. Me depositó, hicimos el pedido de todo esto y bueno, pasaron un par de meses y ya después nos llegaron las cosas aquí al taller. Ya una vez que nos llegaron, ahora sí ya estábamos en tiempo y ahora sí le dije, ¿sabes qué? Ahora sí ya vamos por tu carro. Y pues bueno, nos fuimos a la ciudad de León, Guanajuato y aquí es cuando ya comienza todo lo mero bueno. Ya estuvo bueno del intro, ahora sí manos a la obra con todo el proyecto de este auto, que ahorita lo ven aquí, que ya lo vamos a pintar justamente el día de hoy que estoy grabando. Pero bueno, ya estuvimos grabando anteriormente partes del proceso, que es lo que les voy a mostrar en este episodio número uno. Así que comencemos cuando nos fuimos por el auto a la ciudad de León, Guanajuato. ¡Suscríbete al canal! Como podemos ver, el auto está muy entero. O sea, de hecho, tiene la mayoría de sus piezas. Realmente el auto ya había sido restaurada anteriormente. Yo le hubiera puesto de calificación tal vez un 7. Entonces yo le decía al dueño, de hecho, le dije, pues este carro hasta con una pulida ya lo puedes traer al día. Pero bueno, me dijo, no, no, yo quiero un trabajo así, guau, que será espectacular. Entonces, pues vamos a echárnoslo, ¿no? Entonces, como pueden ver, todo el interior, el exterior, pues tiene casi todas sus piezas, sus molduras. Entonces, en la parte del interior vamos a poner una consola. Vamos a reemplazar todo ese vinil de los asientos por piel, porque eso es realmente vinil. El tablero también vamos a meter autométer en esa parte de los tacómetros. Y bueno, ahí veíamos también el motor. No funcionaba este coche, ya lo tenían mucho tiempo parado. Era un motor, un 2.89 me parece, un motor chiquito de 8 cilindros. Y bueno, estaba en un estado decente. Mucha gente sin problemas sí lo podía traer. Después de evaluar y tomar un checklist de todo el auto, siempre que nos llegan este tipo de carros, lo que hacemos es grabar videos, tomar muchas fotos, para ver todas las piezas que traía el vehículo. Porque si no, luego cuando volvemos a armar, decimos, chini, ¿esta pieza sí la traía o no la traía? Entonces, siempre trato de grabar un vehículo 360 grados, de todo, de todo, tanto al interior. Y vamos haciendo fotos también, porque eso también nos sirve para ir haciendo el check-in de todo lo que tenemos que pedir, las piezas que hay que reemplazar y todo ese tipo de rollo. Entonces, bueno, ya vieron el estado en que venía el vehículo. Ahora, ¿con qué comenzamos? Vamos a empezar con desarmar toda la parte mecánica. Quitamos todo el motor, su transmisión, la parte de la suspensión. Y bueno, de ahí fue cuando empezamos ya a desarmar el vehículo, para después empezar a hacer las adaptaciones necesarias para la nueva suspensión. Antes de comenzar con el proceso de ojalatería, lo primero que tenemos que hacer, en base a la experiencia que ya tuvimos con la adaptación de la suspensión del Eleanor, es primero que nada, realizar todos los ajustes necesarios en la parte de la suspensión, para reemplazarla por la nueva. La nueva es una suspensión independiente en cada rueda, es totalmente diferente a la que trae stock, este Mustang. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para esto? Por eso, tuvimos que cortar lo que son las bases de los amortiguadores, para poner las nuevas placas donde va a descansar la nueva suspensión. Esto también hace, al momento de quitar estas bases, hace que toda la variedad del motor sea más grande. Entonces, tiene mucho más espacio, se ve mejor y todavía nos deja maniobrar con más cosas. Después de quitar también las bases de los amortiguadores, tenemos que adaptar el nuevo puente donde va a descansar el motor y la suspensión delantera. Para soldar este nuevo puente y todo lo necesario para la suspensión, tenemos que usar una soldadura de argón, que es mucho mayor resistente y nos va a ayudar a tener todo el soporte necesario para estas nuevas piezas. Es un trabajo, pues si es tardado, tardamos aproximadamente día y medio en realizar todo este tipo de soldaduras y la adaptación es sacar las medidas y poner todo en su lugar adecuado. Como les digo, ahorita ya tenemos la experiencia del Eleanor, entonces en teoría nos fue un poquito más sencillo, ¿no? Pero aún así, tiene su chiste. Así que veamos un poquito las fotos donde estábamos ahí soldando. Tal vez nos van a hacer falta un poquito de videos y de fotos del proceso al principio, pero bueno, por ahí se nos perdieron algunos. Vamos a tratar de ponerles para que se den una idea general de todo. Bueno, ahorita les voy a mostrar un poquito del motor. Les voy a hablar del motor. Va a llevar un 302. Este motor los mando a hacer a Estados Unidos. Les llaman Ready to Go. Prácticamente ya no los mandan nada más para echarlos a andar. Les voy a poner las fotos ahorita de todo el proceso de cómo se va armando pieza por pieza. Todo lo que es el múltiple, pistones, sus tapas, todo, 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 todo está padrísimo. Entonces tiene aproximadamente 350 caballos este motor. Va a llevar una transmisión automática. Le vamos a meter una AOD. Me parece que trae cuatro velocidades más reversa. No estoy seguro. Les confirmo el dato. Y bueno, este motor nos tarda en hacerlo más o menos mes y medio a dos meses. Ya una vez que me dicen, ¿sabes qué? Ya está listo el motor. Tengo que hacer todo el proceso para la importación. Si es un proceso un poquito tardado cuando desconoces cómo hacerlo, te piden mucha documentación para la aduana para poderlo importar legalmente. Recuerden que en este caso sí lo necesitamos importar legalmente porque con el número de motores con el que vamos a poder dar de alta el vehículo. Entonces sí es muy importante esto. Para que se den una idea, este motor ya puesto aquí en México aproximadamente ronda los 13 mil dólares. Ya con impuestos, con transporte, este, y mano de obra y todo lo que cuesta. Ya es un motor de alto performance, la verdad. Y está chulísimo. El cliente lo quería que todo en especial fuera rojo, igual que el carro. Entonces todas las tapas de las punterías, los filtros, todo eso va en color rojo y los cromos que se ven padrísimos, ¿sale? Estos motores antes de mandarlos siempre los prueban primero. Los ponen varias horas a trabajar. Tienen una máquina especial donde lo prueban y donde lo dejan trabajando para tratar de eliminar errores que pudiera haber. Entonces, este es el video de cómo trabaja, cómo se escucha. Esos gringos son unos genios para este tipo de trabajos, la verdad. ¡Gracias! Más años, We just finished up your 302 Ford here. Very great for your 65 Mustang. We've got the Stryltract pulling kit on there. Turned out great. Quick fuel carb. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!